El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha comprometido en su primera reunión con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santi Esteve, en saldar toda la deuda que tiene la DGA con el Ayuntamiento. El anterior equipo de Gobierno de Zaragoza cifró esta cantidad en 44 millones de euros. Pese a que no ha dado una fecha concreta para saldarla, Lambán ha avanzado que se crearán dos comisiones entre ambas instituciones para abordar plazos y cantidades. Partiendo de la base de que el Gobierno de Aragón asume que tiene una deuda con el Ayuntamiento de Zaragoza, partiendo de la base que tiene voluntad, como no puede ser de otra forma, de hacer frente a esa deuda y partiendo de la base de que todo ello se tendrá que producir de acuerdo con un calendario y de acuerdo con unos ritmos aceptables por las dos partes en relación con la situación económica que tiene el Ayuntamiento, que evidentemente no es para tirar cohetes o como la que tenemos nosotros que no es ni para tirar fuegos de artificio. Por su parte, Pedro Santi Esteve ha reclamado a la DGA que retome la ley de capitalidad y ha reclamado la deuda en materia de gasto social que el Gobierno de Aragón tiene de 2014 y 2015. Pero se tendrá que poner de acuerdo nuestros consejeros de economía de hacienda. Yo no puedo decirte ahora un calendario porque hemos estado hablando de muchos temas, de muchos temas. Este es urgente, necesario y hemos planteado nuestras reivindicaciones más inmediatas o más preventorias por lo que te he comentado, por ejemplo, de la asistencia domiciliaria, pero aparte de ahí no podemos entrar más en detalle. Hay que darle un margen que está el presidente actuando desde hace cuatro días. En la reunión también se han comprometido a abordar en un futuro el pago del canon de saneamiento de Zaragoza y en crear una film commission para potenciar rodajes de películas y anuncios en la capital aragonesa.